Buenas noches, amigas, se ve un tanto perdida, sola y modo emotiva, repasando tu vida y solo encuentras un motivo firme para continuar. Que fueron cinco años de heridas y una noche a escondidas, que logró cambiar tu vida cuando estabas sin salida, y ahora no encuentras la manera de volver a andar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!